Muy bien, continuamos con los hechos más destacados en el ámbito policial de las últimas horas en todo el departamento de Artigas. Estos son los hechos más relevantes del día martes. Son operacional primera, seccional primera, estafa. Fue perpetuado en prejuicio a una mujer mayor de edad mediante el uso de una tarjeta de su propiedad. Con la cual realizaron compras avaluadas en 11.258 pesos uruguayos. Las actuaciones fueron derivadas del departamento de Delitos y Complejos, quienes continúan trabajando en el hecho denunciado. Oficina Departamental de Policía Comunicaria. Visita a centros de estudios. El jefe de la Oficina Departamental Policía Comunitaria y Personal junto al señor juez de paz de la sección. Visitaron ayer las escuelas 23 y 35 de Baltasar Brum y Diego Lamas, brindando chaseres sobre la violencia digital, el bullying y la educación vial, para alumnos de ambos centros de enseñanzas. Son operacional segunda, seccional séptima de Bella Unión. Hurtos en interior de vehículo. Fue anunciado ayer el hurto de dos baterías sustraídas mediante daños desde un ómnibus que permanecía estacionado en la calle Jaime Ramos, entre Avenida Artigas y Aparizos Arabia, en horas de la noche. Avalúan 16.000 pesos uruguayos. En otro hecho, hurtaron un parlante marca Shion desde el interior de un automóvil que permanecía estacionado frente a una finca ubicada en la calle 33, en horas de la madrugada. Avalúa en 6.000 pesos uruguayos. Presentó ProLimpio. Especialistas en productos de limpieza. Muy bien, damas y caballeros, continuamos informando. Escribano Emiliano Zoravilla, secretario general de la Comuna Artiguense, en nota telefónica realizada por el colega Rodrigo Núñez, de Canal 5, comentó sobre los dichos del doctor Gustavo Salle de identidad soberana, al cual atribuye que de Gustavo Salle no se puede esperar otra cosa. Sí, no lo había escuchado, pero bueno, lo escuché ahora hace unos minutos. Bueno, de Gustavo Salle uno no puede esperar otra cosa. Es una persona que acostumbra a hacer ese tipo de declaraciones que son a veces fundadas, a veces son dislates realmente, porque habla de una manera que no corresponde, pero más allá de la opinión o de la interpretación que hace Gustavo Salle de la situación, que bueno, el audio refiere a la problemática, digamos, de las horas extras, nosotros tenemos una postura y una versión de los hechos que es totalmente distinta a la que se ha manejado por parte de la oposición política, porque también hay que considerar que el tema de horas extras es un tema, además de la situación jurídica, que ahora la voy a explicar, es un tema político, es decir, acá se ha utilizado una situación particular como estrategia y como herramienta política por parte de la oposición en el departamento que viene de distintos frentes, es decir, en Artigas la oposición política existe en el Frente Amplio, en el Partido Colorado, en Cabildo Abierto y en el propio Partido Nacional, en filas distintas a lo que es Artigas Adelante, es decir, en Artigas lamentablemente no hemos visto funcionar la coalición de gobierno que funciona a nivel nacional, es decir, acá, si yo tengo que pensar rápido en el principal opositor del partido, de la administración departamental, no pienso en el Frente Amplio, pienso primero en Colorado, en propios blancos y en Cabildo y después en el Frente, es decir, acá, hemos tenido oposición dentro de la coalición republicana. Dándole continuidad a la información, también el escribano Emiliano Soravilla remetió contra el Edil Colorado, doctor Daniel Argañarás, respiriéndose a su persona, Argañarás, se cree el ombligo del mundo, en una persona es una persona totalmente limitada, agregó el secretario general de la Comuna Artigense. No, escuché algunas declaraciones de Bas Martín, digo, yo creo que cualquier funcionario que se siente atacado en su trabajo, que se siente cuestionado puede salir a defenderse, es lo natural que uno defienda su trabajo, que uno defienda su situación personal, además, directamente Argañarás lo acusa de robarle dinero a la intendencia, yo creo que cualquier persona se sentiría afectada y saldría a defender su honor, a defender su trabajo y a defender su honor personal, creo que es natural que eso ocurra. Le vuelvo a decir, nosotros no tenemos constancia hoy de que existan casos similares al de la pareja del secretario general, que fue la que inició este tema. No hay constancia en la intendencia de que existan casos similares, quienes sostengan que esos casos existen lo van a tener que aprobar. En este caso, Daniel Argañarás, que es el principal denunciante de los temas, que a cada rato está haciendo manifestaciones y denuncias verbales, bueno, tendrá que probarlo en los ámbitos que correspondan, porque tampoco se puede andar por ahí ensuciando a la gente y diciendo valores y cifras, cuando en realidad no sé si es esa la realidad. Nosotros tratamos de hacer las cosas formalmente como corresponden, se hacen investigaciones administrativas y se presentan en fiscalía, cuando las investigaciones determinan que puedan haber hechos que tengan alguna connotación penal. Y fue lo que hicimos en el caso de esta muchacha. Por el momento no han surgido casos que nos hacen obligado a presentar nuevos temas en fiscalía. El propio Argañarás y incluso otros ediles de la oposición indican que son funcionarios que están siendo mandados por la 2525 para atacarlo a él y también incluso a otro colega periodista. No, pero eso es porque Argañarás se cree que es el ombligo del mundo. Es una persona totalmente limitada en su capacidad de gestión, en su capacidad de proponer cosas. Uno mira la gestión de Daniel Argañarás y no hay ninguna propuesta, más que una de eliminar la pirotecnia sonora, que no es ninguna novedad, no descubre la pólvora. Eso existe en todos los departamentos del país. Es una persona muy limitada en su capacidad de gestión. Entonces, claro, lo que le queda es tratar de sacar un poco de rédito político de nuestros posibles errores. Eso se entiende, que es así. Sí, pero bueno, yo la verdad que lo que piensa Daniel Argañarás y responder a cada una de sus acusaciones no lo hago porque no entiendo el sentido y tengo demasiada responsabilidad sobre mis hombros como para dedicarme a explicarle a Daniel Argañarás cosas que él debería saber porque como ediles debería entender un poco mejor el funcionamiento de la Intendencia y evidentemente no lo entiende, por más que se le ha intentado explicar tanto por escrito como personalmente. Y bueno, yo lo que creo es que es una estrategia política porque le vuelvo a decir tiene muy poco para proponer, tiene muy poca gestión que mostrar, entonces lo que le queda es lo negativo. Es decir, bueno, trato de sacar algún voto más haciendo caer al que tengo enfrente. Yo veo la política desde otra manera, desde otra visión y mi estrategia política es hacer gestiones, hacer obras, es hacer para la gente y después salir a pedir el voto en función de la gestión que tengo para mostrar. Él prefiere hacer una política atacando al de enfrente, haciendo caer al de enfrente y diciéndole a la gente que es mejor votarlo a él que a nosotros porque nosotros somos corruptos. Creo que esa es la estrategia que él tiene. Yo, no es mi manera de hacer política, no es mi manera de trabajar y bueno, él seguirá con esa estrategia y así veremos después los resultados, cómo le va. Muy bien, continuamos con más información y seguimos dentro de estos temas. A su vez, el doctor Gustavo Salle, esta tarde pudimos comunicarnos con él, saber su opinión por los dichos del secretario general de la comuna artiguense. Mirá, la respuesta sería esta. El escribano Zoravilla, en la propia entrevista, reconoce su situación jurídica. Él está indagado, igual que Karam. ¿Qué quiere decir que está indagado? Que conforme al desarrollo de los hechos, es verosímil que él haya tenido participación activa en los hechos con apariencia delictiva. Los indagados pueden mentir, es decir, no están obligados a declarar en contra de sus intereses. Se entiende que si eso sucede jurídicamente, también suceda a nivel periodístico. Nadie pretende que el escribano confiese, pero eso sí, su situación es una situación especial. Él está indagado por hechos de apariencia delictiva. Con todo rescato que fue parcialmente respetuoso con nuestra persona. Digo parcialmente respetuoso porque comienza la nota diciendo que decimos dislates. Yo le quiero decir al escribano que el propio Partido Nacional utiliza nuestras denuncias en campaña electoral. Denuncias presentadas a veces en el Poder Judicial cuando no se dio el golpe de Estado técnico del cual participó su partido, aunque la iniciativa fue del Frente Amplio. Y después en fiscalía. Es lógico que los integrantes de la casta política traten de denostar el discurso del doctor Salle y las denuncias del doctor Salle. Se comprende. Fuera de ello, reconozco que fue respetuoso. Respetuoso en cuanto a que, bueno, no tuvo ningún tipo de expresión descomedida. Pero yendo al fondo, aquí hay un hecho muy claro y es que ya ha habido formalización por el tema de las horas extras. Y que el tema de las horas extras es de resorte de la administración. Es obligación del intendente, del secretario, del contador, de la intendencia, llevar adelante una administración regular, legal, responsable, cuidadosa del dinero del contribuyente. Y nada de eso pasó. Muy bien, damas y caballeros, vamos a conocer ahora la cotización de las principales monedas. Disfruta un verano soñado con los beneficios del Banco República. El dólar cotizó a la compra 37.20 y a la venta 39.60. El euro a la compra 39.39, a la venta 44.19. El real a la compra 7.20 y a la venta 8.90. El peso argentino a la compra 002, a la venta 0.20. El dólar frente al real, 5.01. Disfruta un verano soñado con los beneficios del Banco República. Bien, damas y caballeros, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero en un instante venimos con más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!